Bueno, nosotros en forma permanente tenemos que tener todas las tuberías de drenaje que van del orden de unos 350 kilómetros de red, tenerlas desasolvadas, en buen estado, sondeadas, y eso es lo que nos ocupa durante todo el año, esperando estas épocas en que las precipitaciones pluviales nos afectan en cierto modo. En cuanto a la afectación de la situación actual, bueno, pues Comapa Río Bravo tiene ahorita el problema de que el agua que recibimos en el canal de Saldúas, como es agua rodada que viene desde la presa Falcón en estos momentos, trae mucha materia en suspensión, entonces al momento de potabilizarla nosotros tenemos un tiempo de residencia más grande y nuestros equipos de filtración se atascan con más frecuencia, de tal modo que si lo hacíamos una limpieza cada 24 horas, ahorita tenemos que hacer la limpieza cada 4 veces durante esas 24 horas, de tal forma que cuando sucede que estemos haciendo la limpieza de los filtros, tenemos baja presión en la ciudad, y eso hace que de algún modo pues tengamos el problema de que en ciertos sectores, en cierta hora, pues no tengan el agua suficiente como es la costumbre. Primeramente, una disculpa porque nosotros estamos obligados a dar un servicio a las 24 horas en cantidad y calidad suficiente, en este caso la calidad no sufre ninguna merma, pero sí la cantidad, puesto que como le repito, nos está llegando un agua muy turbia y es más el grado de dificultad para realizar su potabilización. En época en que por las mismas altas temperaturas la demanda sube un 100%, de tal forma que, bueno, una recomendación también sería de que a todos los usuarios pues que hagan el mejor uso del agua, que lo usen nada más para lo esencial, evitando hacer desperdicios y con esto nos ayuden mucho a tener una mayor presión y un mejor servicio. En ese sentido, ¿cuánto está brindando la Comapa Agua Potabilizada? ¿De cuántos volúmenes por segundo? Estamos hablando de 350 litros por segundo. Esa es la demanda de Río Bravo, de los 150 mil habitantes que tiene Río Bravo, es de 350 litros por segundo. ¿Se cubre esa demanda? Sí, esa demanda se cubre, la capacidad instalada es de 600, pero al momento con lo que tiene Río Bravo de población, la poca industria que tiene y los comercios, esta demanda es suficiente.